La verdad que tirando, trabajando como un perro, como siempre, y a la marcha. Me faltan horas de sueño y... pero bueno, todo lo demás bien. De salud estamos bien, trabajo estamos bien, la familia está bien, pero voy agotado, tío, voy muerto. Estoy deseando de que llegue el fin de semana para descansar un poco y estamos aún a martes. Así que, nada, espero que vosotros estén bien bien, darle recuerdos a tu hermana y a tu madre cuando la veas, aunque la veo yo más que tú, y a tu novia también, darle recuerdos, se le ve buenas muchachas, ¿sabes? Cuídala y que te cuide a ti también y que estéis bien, tío, que estéis bien es lo más importante y que seas feliz, tío, con lo que haces. Disfrútalo al máximo, sabes lo que estás haciendo, Nico, y si algún día te arruinas, pues oye, siempre tendrás aquí mi casa, ¿sabes? Vivo en un piso de alquiler, pero para ponerte una habitación siempre estás a tiempo. Que no, que broma, tío. Que ya verás como ahora va bien, pues va a ir aún mejor, ¿sabes? Ya lo verás, como va a ir aún mejor. Yo voy a ver si saco al perro, me voy a dar una ducha y a dormir. Que mañana a las 5 de la mañana, ¿cuánta razón tenía tu madre? Estudiar, estudiar. La mía también me lo decía, pero la tuya me lo decía todos los días. ¡Estudiar! Y ahora, pues mira, a las 5 de la mañana, me cago en la puta, con el frío que hace. Ahí pico y pala, pico y pala. Pero bueno, tío, es lo que es. Ya te digo, necesito descansar. Voy muerto, tío. Así que nada, ya vamos hablando, ¿vale? Bueno, tío. Cuídate mucho, ¿vale? Un beso grande.